Full Deportes Caribe continúa este cubrimiento especial que se le hace al Celestial de Valledupar. El equipo azul que mañana, lunes 10 de octubre a las 8 de la mañana, tendrá un importante compromiso de ida ante Atlético Nacional en la cuarta fase del torneo nacional Interclubes de Primera C. Nuestra, la grata presencia del profesor Idelfonso Pitre en este último entrenamiento del equipo azul, ya para ponerse a punto de cara a lo que será ese importante compromiso para mañana. Partido importante, profesor. Sí, señor. Como todos sabemos, lo importante como club que es Atlético Nacional. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran club. Sabemos que ellos se han ganado como nombre internacionalmente, nacionalmente, pero igual lo vamos a enfrentar como todos los clubes que hemos enfrentado, con la misma responsabilidad, con la misma humildad que hemos manejado con los muchachos desde el inicio del torneo. De cierta manera, esta reprogramación que hizo la Difútbol ante los inconvenientes, ya conocido por nuestra audiencia en el traslado del Celestial de Valledupar hacia Guarne, le ha servido al equipo para tener un día de adaptación que fue el viernes, un primer entrenamiento el día de ayer sábado, y hoy un último partido. Tres días, sin duda alguna, que le sirven al equipo para acoplarse, para adaptarse, y para tener ese plantel ideal para enfrentar al Atlético Nacional, profesor. Sí, señor, es que yo veía, Víctor, que eso era inhumano con lo que vivimos del trancón, que hubieron, que nadie estaba presupuestado, y creo que lo que hizo el Atlético Nacional de colaborarnos en esa parte fue importante. Los agradecimientos a ellos para que hubiera un juego limpio, y hubiera un buen partido el día de mañana, que lo vamos a enfrentar y que la gente disfrute el gran juego que va a vivir mañana. Es importante que en la convocatoria se recupera Romario Murcia, está la seguridad de Dualdis Cata Díaz, recuperan también a Víctor Arguelles, son dos adiciones que junto al resto de la convocatoria que viene, y al equipo base que viene teniendo el profesor y Alfonso Pitre, para tener el A1, el plantel A1 listo para este partido. Sí, 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 nosotros los jugadores, gracias a mi Dios, todos están a punto, y con la recuperación de estos muchachos, creo que nos siguen fortaleciendo para nosotros, todos ellos son importantes, todos, como yo se lo he transmitido en cada uno de mis charlas con ellos, aquí desde el utilero, pues es que llamarlo como nuestros asesores de campo, hasta en cabeza de nuestros representantes, son importantes, y lo importante, valga la redundancia, estamos todos sobre un solo objetivo, que es la clasificación y meternos a las finales que tanto deseamos. El mensaje final a la afición, a la audiencia de Full Deportes Caribe, a la afición del Celestial de Valledupar, para que mañana le haga fuerza desde Valledupar, desde todo el departamento del Cesar y más allá, al equipo azul en ese partido ante Atlético Nacional, y la invitación, por supuesto, a que lo vean por las cámaras de Full Deportes Caribe. Sí, 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 esta transmisión la pueden ver mañana por Full Deportes, mañana desde las 8 de la mañana, y yo sé que mucho la afición está pendiente a nuestro trabajo, a equipo azul como tal en general, y por lo que venimos realizando, e inclusive, me toca decirlo, del semestre anterior, perdón, de la temporada anterior, cuando estuvimos al lado a nuestro querido profe Armando, y estamos ratificando lo que él dejó acá puesto, y vamos para adelante, lo mismo como el profe Farid, que muchos saludos para él, que siempre me aprecio, están con ellos, y vamos para adelante, que es lo importante. Así es, profesor, todo el éxito mañana, y no se pierdan ese compromiso importante del equipo azul desde acá, desde Guarna, en la sede deportiva Atlético Nacional, por la señal de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada.